Ayer cuando yo venía con la mujer de Mamatingó, por ahí, cuando uno sale de Mamatingó a La Libertad, dos tipos venían atrás de nosotros que no nos dábamos cuenta, y me mandan a parar, ¡Párese, párese! Yo le dije, ¿qué pasó? ¡No, párese, párese! Digo yo, pero dime qué es, cuando yo veo que se van a desmontar, que están jalando por un chuchillo, yo me les traía arriba en el motor. Me pelé todo, me caí. Y cuando me dicen que le de dinero, la caetera, el teléfono, yo saco el teléfono y le digo, pero este teléfono ni bueno, ahí se lo tiro. Deme dinero, digo, yo no cargo dinero, deme la caetera, y le tiro la caetera. Se cayeron unos cuartos documentos que había, la cédula, la matrícula de motor. Porque uno se siente como mal, porque a mí, el sentir que ustedes le jalan por un chuchillo y sin uno poder defenderse ni nada, y tirarle a uno con el chuchillo es una cosa temerosa. Yo ni sabía casi me dónde estaba, pero lo que yo pensé, coño, porque si yo tuviera un chuchillo, yo me fajara, pero yo no caigo nada.